Música Muy agradecida Gracias Me siento bien que me llame el piso Nos tiró el piso y estamos más que agradecidos Gracias a ustedes, sigan con la obra Ahora estamos mejor, gracias a Dios ¿Estás contenta? Sí, gracias a Dios ¿Estás contentica? Claro que sí Gracias a Dios y a ustedes logramos este pequeño piso Dios la bendiga, disfrute su piso Amén Le doy las gracias porque tenía ese piso que no valía la pena Le doy muchas gracias Y espero que sigan ayudando a otra persona más que lo necesite Le doy las gracias primero a Dios Luego a la fundación por todo Estoy contenta con Dios Por el piso Yes Gracias por la ayuda Por ayudarnos con el piso Me siento muy agradecida Porque era algo que yo no estaba esperando Y el piso mi hora de tierra y ahora de cemento Muchas gracias Muchas gracias Gracias a ellos tengo mi piso, ahora me siento mejor Muchas gracias por el piso que me echaron Muy contenta y feliz Por la fundación que me tiró el piso Muchas gracias por la ayuda que me brindaron Me siento muy agradecida Gracias a ustedes Agradecemos mucho esta fundación por esa colaboración muy grande que ha hecho Gracias 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 a la fundación Feliz Muchas gracias Gracias a Dios Gracias al Señor Gracias Gracias a ustedes Gracias a Dios Gracias 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 Muchas gracias Feliz Muchas gracias Gracias a ustedes Muchas gracias 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 por ver el video.